Más que chulas de... Se dejó venir las tres desgras... ...en el sol... ...es sin glubia... ...es sin tierra... ...es sin la parte de los que le ofrecen... ...es sin glubia... ...es sin glubia... Aquí la naturaleza es... ...el agua y... ...no podemos hacer nada... ...está cayendo mucha agua pero... ...nosotros tenemos que trabajar... ...miren lo menos... ...que chulidad... ...miren... ...miren lo más... ...lo bonito... ...lo que es del campo... ...aquí comemos nosotros... ...aquí está nuestro futuro... ...estamos... ...bendecidos porque... ...tenemos trabajo... ...miren lo más... ...miren lo más... ...miren lo más la cantidad de... ...presas... ...que se dio... ...este año... ...todo fue por la lluvia porque... ...casi cayó muy fuerte... ...el mes pasado... ...y... ...se prendió la planta... ...y... ...sigue cayendo el agua pero... ...nomás fíjense nomás... ...como se... ...se dejó venir estas fresas... ...miren... 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 ...y saluditos para los que van a ver... ...este video... ...y si le gustan... ...pues... ...suscríbanse a mi canal... ...para traerle más videos... ...porque yo soy un trabajador en el campo... ...ya llevo 20 años trabajando... ...y la verdad... ...es muy bonito mi campo... ...es muy bonito andar aquí... ...al aire libre... ...más que cuando cae el agua... ...se siente muy... ...muy bonito... ...muy bonito... ...muy fuerte el agua pero... ...así tenemos que trabajar... ...sí... ...vamos a sacar estos... ...estos bloques que tenemos... ...son como 10 bloques... ...y... ...tenemos que sacarlo el día de hoy... ...bajo la lluvia vamos a terminar el trabajo... ...y... ...más que chula... ...de fresas... ...se ven pequeñas porque... ...pues traigo un teléfono medio sencillo pero... ...pero... ...pero son muy grandes las frutas... ...son grandotas... ...miren... ...más... ...se fijan como se ve rojo... ...y acá también... ...todo lo que es parte de aquí... ...muy... ...chula... ...bueno... ...ahí les dejo este ruidito... ...a ver si les gusta...